Me he cansado de decir que no te vuelvo a ver Y estoy llanto de curarme que es la última vez No soporto tus errores, mis defectos, no los quieres ver A pesar de todo sigo amándote, ya ves Nunca pude acostumbrarme a tu forma de ser Y cada vez que lo he intentado acabo por correr Esa vida familiar que tú pretendes, no quiero tener Aunque no te quiero, sigo amándote, ya ves Me tienes tu mano apretando en el arnés Me tienes espalda en la pared Me tienes colgado de alambre y no pusiste red Aunque baila tanto sigo amándote, ya ves Quiero dar la vuelta a la película de ayer Aceptar que yo no encargo con tu timidez Luego te apareces y muerdo mis labios Una y otra vez, a pesar de todo sigo amándote, ya ves Quieres que me aleje para empezar otra vez Que no venga con mi mierda a estorbar tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida, lejos de mi piel Antes de todo sigo amándote, ya ves Me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes espalda en el arnés Me tienes espalda en la pared Me tienes colgado de alambre y no pusiste red Aunque baila tanto sigo amándote, ya ves Me tienes espalda en el arnés Me tienes el sueño y las ganas de estar de pie Me quitas del sol y el aire Me quitas la calma y me robas la sensación Aunque pierdas todo sigo amándote Ya hablé